Buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy estamos realizando un acto importante dentro del marco del programa de atención que el Ministerio Público ha realizado en todo el país y que ha tenido una gran receptividad en nuestro pueblo, conocido como el Ministerio Público protege al adulto mayor. El día de hoy estamos inaugurando en la sede de la Fiscalía Superior del Área Metropolitana de Caracas un nuevo espacio destinado a la atención especialísima de nuestros adultos mayores del Área Metropolitana de Caracas y al mismo tiempo de las personas con discapacidad. Como se puede observar, es un área especialmente dotada para un público muy particular, usuarios, hombres y mujeres de nuestro pueblo que ameritan, que necesitan de una ayuda, yo diría superior, en tanto son un sector vulnerable de la sociedad venezolana. Yo quiero destacar que esta es una unidad especialmente diseñada y habilitada para la atención personalizada de las personas adultas mayores y las personas con discapacidad que acuden al Ministerio Público a interponer una denuncia o en búsqueda de una asesoría jurídica, de una orientación legal. Gracias. Gracias. Gracias.